Y si tú no sabes amar, no me dijeras más y más, escucha por favor a mi pobre corazón, no seas cruel con mi corazón. Nena, sin ti no podré ser feliz y moriré, te abro con el corazón abierto a la ilusión, no seas cruel, déjeme con pasión. Ahora siento un gran amor, oh nena no lo mates, por favor. No te sigas engañando, nadie te ama como yo, solo yo te adoro con sincera devoción. No seas cruel, sabes que es verdad, nadie te podrá amar, no me dejes, por favor, llámame ya. Sabes que te quiero a ti y quieres verme sufrir, pero sé que un día arrepentida estarás. No seas cruel, sabes que es verdad, ahora siento un gran amor, oh nena no lo mates, por favor. No seas cruel, 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 con mi corazón. Ahora siento un gran amor, oh nena no lo mates, por favor. Gracias.